¿Qué evaluación hacemos del fin de semana largo de carnaval? Bueno, una evaluación muy positiva, realmente estamos sorprendidos, gratamente y agradecidos a los turistas que eligieron Iguazú para este fin de semana y con el sector turístico muy contentos porque volvimos a ver turistas parecidos a lo que pasaba antes de la pandemia. ¿Ocupación hotelera en porcentajes? ¿Cuáles fueron las franjas que mayormente trabajaron? ¿Y cómo queda el destino después del fin de semana largo? Bueno, una ocupación importante, el 91% de los alojamientos habilitados, que son un 60% del total aproximadamente. Una visitación al parque en los cuatro días, más de 9.000 visitantes, es un número interesante para estos momentos. Y a partir de ahora, bueno, hay buenas perspectivas para esta segunda quincena de febrero y seguramente que con estas noticias tan positivas de la cantidad de visitantes, de las medidas sanitarias bien implementadas en el destino, le vamos a dar garantía de seguridad para que otros turistas sigan sumándose a las visitas.